¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y en esta ocasión los quiero invitar a conocer uno de los tesoros más hermosos que conserva nuestra Madre Santísima. Y se trata nada más y nada menos que de un santo rosario. Así es, un rosario que el Papa Juan Pablo II le obsequió a la Virgen de San Juan, aquel emblemático 8 de mayo de 1990 en que viene a visitarla. Pero es un rosario que tiene una historia muy peculiar y quiero que de verdad lo descubran en la siguiente cápsula en la que charlé con el padre Jaime Gutiérrez Gutiérrez, que es canónico de la catedral y quien fue testigo de este momento histórico y tuvo conocimiento de la historia de este rosario, porque no es cualquier rosario, no es nada más un obsequio común y corriente, al contrario, tiene una historia que seguramente les va a encantar. Y este rosario lo pueden encontrar, si quieren conocerlo, en el Museo Sigualpili de la Catedral Basílica. Pero antes los invito a escuchar esta historia de boca del padre Jaime Gutiérrez Gutiérrez. Muy satisfecho de ver al Papa en la tierra de San Juan y oír que miraba que a la Virgen de San Juan le regalaba su rosario, un rosario que tenía una especial devoción, según dicen que le dijo al señor obispo, que era el que tenía cuando estaba recibiendo la noticia de que había sido electo Papa. ¿De ese rosario, padre, se acuerda cómo fue ese momento cuando le obsequia al Papa Juan Pablo a la Virgen del Rosario? Él lo muestra ante la comunidad y le explica que lo acababa de donar el Papa Juan Pablo II antes de empezar su ángelos. ¿Y ese rosario se encuentra todavía en Catedral, verdad? En el museo está ese rosario. ¿Y a usted le tocó en esa ocasión encargarse de medios de comunicación también? Así es, dimos a conocer un poquito lo que era el pueblo de San Juan, un pueblo que bien podía en el pasado haber sido un pueblo mágico por toda su arquitectura neoclásica, que era la que prevaleció en la época virreinal. ¿Dónde se colocaron los medios en esa ocasión? ¿Dónde los colocó usted a todos los reporteros del mundo entero? En el Posada Arcos, en el último piso. ¿Y ahí usted coordinó a todos los reporteros y mensajeros? Pues cada quien sí preparaba lo que ocupaban y pedían y de parte de eso también dar toda la información que se pedía para hablar de San Juan. Eran varios comentaristas de aquí de San Juan de los Lagos y a mí también me preguntaban de cosas. ¡Gracias!